No te veo pero te siento, saque este momento para elogiarte Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso Cristo, creo en ti, creo en ti, eres más que mi vida Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti Santo, bueno, como es que no te veo y te siento Dios de amor, mi primer lugar Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione Afirme, fortalezca y establezca A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Por conducto de Silvano, a quien tengo por el mano fiel Os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando Que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis Que esta es la verdadera gracia de Dios Y el imperio por los siglos de Dios Y el imperio por los siglos de Dios Que esta es la verdadera gracia de Dios Y el amor que estáis Es la verdadera gracia de Dios En pocos capítulos de la Biblia encontramos tantas veces esa palabra, la gracia, la gracia de Jesucristo. Y si alguien pudo dar testimonio de esa gracia, era aquel que la Biblia cuando la encontramos le llama Simeón o Simón. Cuando su hermano Andrés le dijo, ven, hemos encontrado al Mesías. Y dice la Biblia en Juan capítulo 1 que cuando Jesucristo vio a Simón, le dijo, ahora te llamas Simón, pero vendrá el día que tu nombre será Kephas, Petros la Roca. Es interesante que esa palabra, cuando en Juan capítulo 1, dice en el versículo 42, 42, y Jesucristo mirándole, le dijo, tú eres Simón y tú serás Kephas. Esa palabra mirar, en griego hay diferentes palabras para mirar, esta palabra emplepo es una palabra muy, muy, muy importante porque no describe sólo el observar a alguien o ver a alguien. Esta palabra emplepo, escribe, para que te lo puedas imaginar, que tú estás en un túnel y ves el final del túnel y ves la luz. Ve el final de una cosa. En plepo, luego existe la palabra anaplepo, rayos. Hay muchas palabras, escopeo para describir la palabra observar, mirar, ver. Pero cuando Jesucristo vio a Simón, lo vio como Simón, pero la mirada de Jesucristo, dice la Biblia, mirándole en plepo, esa mirada de Jesucristo pudo ver lo que el Espíritu Santo a lo largo de los años iba a hacer de aquel hombre llamado Simón y ahora llamado Petros. Y así nos dice el Señor Jesucristo con nosotros. Cuando nosotros, por su gracia, le conocemos, cuando le pedimos perdón, Él, con una mirada, ya sabe lo que será de nosotros. Es interesante que cuando dice en Juan capítulo 16, versículo 15, Vosotros no me habéis elegido a mí, sino yo os elegí a vosotros. Esa palabra, os he puesto, en la literatura griega, es la palabra que se usaba para hacer apuestas. Parece que Jesucristo ha apostado con su vida sobre tu vida y tu ser. Cuando nosotros vinimos a Jesucristo, tenemos que saber, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo, Él es el Hijo del Dios vivo, del Dios eterno, el Dios de los cielos. Y Jesucristo, el lugar de adonde Él vino, se llama la eternidad, la eternidad. A su Padre le llaman el Dios de los cielos, el Padre nuestro que está en los cielos. Pero el lugar de adonde Jesucristo vino, el lugar de adonde está el trono de Dios, a aquel lugar le llaman las eternidades de las eternidades. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, tienes que saber una cosa. Que nosotros celebramos el nacimiento de Jesucristo, pero el momento de su nacimiento no fue el momento donde Él empezó a vivir. No, no. Jesucristo era preexistente. Él era aquel, y es aquel, quien dice, en el principio era el verbo. Y Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él dejó la eternidad para venir a algo que en el cielo no se conoce. En el cielo hay un tiempo. Cuando yo voy de viaje, muchas veces cuando cambio una zona de horario, tengo que cambiar, o mejor dicho, mi reloj automáticamente cambia. Si voy para México son siete horas. Si voy para África son cuatro o cinco horas. A Rusia también. Significa que lo mismo, cuando nosotros pensamos en el cielo, tienes que saber que ellos en el cielo tienen otro horario. tú y yo vivimos en algo que se llama hoy. Pero Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, los ángeles y todos aquellos que ya están en el paraíso del Señor viven viven en un continuo hoy que se llama la eternidad. En el cielo no existe el ayer. En el cielo no existe el mañana. El tiempo, como nosotros lo conocemos, no tiene fuerza ni influencia en el cielo. Por eso dice la Biblia en Ecclesiastes 3 del 1 al 15 que todo tiene su tiempo y entonces dice y todo lo que uno quiere debajo del cielo porque encima del cielo está la eternidad. Debajo del cielo están los años, los meses, las semanas, las horas, el ayer, el hoy y el mañana. Y cuando Jesucristo vino a la tierra tienes que imaginarte que Él es Dios. Jesucristo era hombre completo, hombre de naturaleza, pero era Dios de identidad. En Jesucristo Dios y el hombre tienen paz. en el cuerpo de Jesucristo el Dios que no se pudo acercar y el hombre que no quiso acercarse tienen paz. Paz, como dice el apóstol Pablo, por la cruz y la sangre de la cruz. Cuando en aquel momento los romanos allí a las puertas de Jerusalén cuando ellos cogieron a este hombre que ellos no comprendieron por qué la gente, por qué había tanto alboroto en aquel momento, ¿quién era este hombre? Chillaban, le escopían, se burlaban de él. y aquellos tres hombres tenían una tabla al cuello atado con la acusación. Habían dos que iban por aquel lugar, hoy le llamamos la vía dolorosa, aunque no es original el lugar, pero igual. los otros dos llevaban una tabla que ponía ladrones. Pero este hombre en el medio, ¿cuál era su acusación? La acusación incluso estaba escrito en latín, en griego, en hebreo, Jesús, rey de los judíos. Esa era la única acusación. Lo que los romanos no sabían, que ese momento en la cruz era el momento donde Dios, el eterno, como dice en hebreo, el olam, Adonai Israel, el olam, donde él iba a poner un punto final. ¿A qué? La muerte de Jesucristo fue el punto final al juicio. El punto final a la ley. El punto final a la separación. El punto final a la condenación. Pero también el punto final al reino de Satanás. Porque Satanás, ese ex arcángel, sólo tenía y tiene poder sobre aquellos que viven, pero no sobre aquellos que han resucitado. cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú crees en Jesucristo, aunque no lo sepas, tú muriste con Jesucristo y tú resucitaste con Jesucristo. por eso los demonios, esos espíritus malvados, tenían acceso a tu vida. Hasta el momento que tú y el Señor Jesucristo en una unión, en una comunión que se llama el perdón. en el momento que tú recibiste a Jesucristo como Salvador, ya no vives tú, porque juntamente con Cristo estás crucificado. Crucificado al alcance de Satanás, crucificado a la ley. el apóstol Pablo tenía razón, cuando en Romanos capítulo 7 nos dice, hablo a los que conocen la ley, y dice, no dice la ley que una mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras que este marido vive. pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si mientras el marido vive, si ella se une a otro hombre, es llamada adultera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se une a otro marido, porque su primer marido murió, ya no es adultera. Y dice el apóstol Pablo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que sea este otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, ¿por qué no? Porque en el momento que Jesucristo murió, la ley de Moisés se sujetó al cuerpo de Cristo. y cuando él murió, la ley juntamente con él simbólicamente murió en aquella cruz, porque la ley va hasta la muerte. Pero detrás de la muerte de Jesucristo vino la resurrección, y la vida y la ley de la resurrección es la gracia. La gracia de Jesucristo tuvo su aparición y se manifestó y se reveló y desató su poder en la resurrección de Jesucristo. por eso cuando Simon ahora llamado Petros es interesante y te aconsejo si algún día tienes tiempo y cógete el tiempo estudia la vida de el apóstol Pedro porque vas a aprender como su nombre cambia. siempre que Dios quiere hacer largo una vida de una persona parece que le cambia el nombre porque un nuevo destino requiere un nuevo nombre abram abraham sarai sarah jacob israel jose safanat panuach en egipto luego encontramos a Simon Petros Saulo de Tarso Pablo Boanerges Juan y su hermano siempre que el señor quiera hacer algo él toca lo más íntimo de tu vida que es tu identidad y tu identidad también se encuentra en tu nombre por eso al que vence de ese apocalipsis le daré un nuevo nombre en el cielo y cuando Simón Pedro él se acuerda de Jesucristo pocos capítulos en la Biblia contienen tantas veces la palabra haris en griego para la gracia que es la palabra equivalente al hebreo jesed que es la gracia pocos capítulos encontramos que contiene tantas veces la palabra la gracia él dice que no tenemos que revestir de humildad porque Dios resiste los soberbios pero da gracia a los humildes una de las condiciones para recibir la gracia de Jesucristo y querido oyente no se puede imaginar la importancia de la gracia de Jesucristo en nuestra vida la gracia de Jesucristo la gracia es tan importante que el Espíritu Santo que en Isaías 11 versículo 2 y en el libro de Apocalipsis es llamado los siete espíritus de Dios es tan importante que en la carta de los hebreos capítulo 10 el Ruah Hakodesh de Dios el Espíritu de su santidad el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la gracia la gracia de Jesucristo querido oyente es la única garantía que usted y yo podemos seguir y permanecer con Jesucristo y cuando el apóstol Pablo Pedro mejor dicho llega al versículo 10 y dice más el Dios de toda gracia el Dios de toda gracia Dios el Padre es el Dios de toda gracia como Él también es el Dios de toda luz el Dios de toda gloria y el Dios de todo amor el Dios de toda gracia la gracia el Dios de toda gracia el Dios de toda gracia que nos llamó Dios nos llamó a su gloria eterna no temporal no un brillo corto un brillo eterno de su gloria donde Dios el Padre quiso derramar su gloria en esta tierra pero no encontró vasija ni cuerpo ni templo donde hacerlo hasta que el Señor de la gloria viniera a esta tierra cuando Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo Dios el Eterno derramó toda su gloria la gloria de Dios sobre Jesucristo su Hijo el verbo se hizo carne habitó tabernáculo entre nosotros como dice en griego el cuerpo de Jesucristo era el tabernáculo perfecto y la gloria de Dios la gloria completa de Dios estaba en Jesucristo tanto que cuando los ángeles le vieron en el desierto y Satanás se le acercó a los cuarenta días para tentarle dice la Biblia que los ángeles se le acercaron para servirle ¿por qué? porque el brillo de esa persona Jesucristo dejó pensar a los ángeles que tenían al Padre del cielo delante suya pero eres el Hijo el Mesías el Dios de toda gracia el Dios de toda gracia ¿qué significa eso para nosotros cristianos? que toda religión pueden tener mandamientos preceptos reglas protocol costumbres pero sólo en Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo está la gracia Dios el Padre no ha dejado para ninguna otra religión ni una gota de su gracia lo mismo que su gloria toda la gloria estaba y está en su Hijo Jesucristo el Padre es llamado el Padre de la gloria el Dios de la gloria Jesucristo es llamado en primera de Corintos capítulo 2 el Señor de la gloria y el Espíritu Santo es llamado en primera epístola de Pedro 4 el Espíritu de la gloria pero Dios el Padre el Dios de toda gracia que por su gracia nos llamó como dice el apóstol Pablo en Galatas 1 15 cuando agradó a Dios que me llamó y me apartó desde el vientre de mi madre me llamó me apartó y por su gracia me llamó la vocación es un llamado pero qué pasa si el Señor te llama y tú no quieres huir él llama por su gracia él ofrece su gracia y Dios el Padre quiere que todos sean salvos por eso su hijo el Mesías el rey de los judíos cuando él murió no murió entre los muros de Jerusalén porque si no podíamos decir que él solo murió para los judíos no no el rey de Jerusalén Jesucristo es llamado el rey de Jerusalén murió fuera de las puertas de Jerusalén para enseñarnos que Jesucristo es el salvador de todo el mundo Dios el Padre quiere que todos sean salvos pero no todos quieren recibir esa gracia porque querido querido oyente tenemos que saber una cosa que ninguna religión ninguna religión nos puede salvar ninguna religión nos puede acercar imposible Dios solo tiene una puerta el cielo solo tiene una puerta y esa puerta es una persona Jesucristo de Nazaret solo hay un camino a la salvación y eso hoy en este día es lo que el Señor le ofrece si usted quiere querido oyente hoy en este día todos sus pecados van a ser perdonados todos y si quiere hoy en este día puede recibir la salvación porque porque el Señor le ama la precia y le ofrece libremente a través de su gracia la gracia de su Hijo Jesucristo le ofrece la vida eterna si usted quiere hoy hoy puede ser salvo y antes que siga con este estudio bíblico sobre la gracia que nos repara nos catapulta nos perfeccione ahora en este momento quiero hacer una oración con todos aquellos que quieren ser salvos y si te has alejado del Señor quiero que sepas que el Señor nunca se alejó de ti si ahora quiere la vida eterna si quiere recibir el perdón de todos sus pecados se lo quiere recibir ahora entonces de lo profundo de su corazón ore junto conmigo y diga Señor Jesucristo tú eres el único que me puede salvar perdonar y te pido Jesucristo Jesucristo que tú me perdonas Señor todos mis pecados perdóname Señor sálvame Señor y te doy la gracia Jesucristo que ahora yo recibo tu gracia tu perdón y la vida eterna gracia Jesucristo amén y cuando el apóstol Pedro dice más el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna ¿dónde está esa gloria? la gloria de Dios sólo está en Jesucristo sólo en Jesucristo encontramos la paz y sabes querido oyente probablemente lo habrás oído en uno u otro lugar semejante cosa pero hay una gran diferencia aquí y la diferencia es esto el único que de verdad te puede dar paz con Dios contigo y con tu próximo es la persona de Jesucristo ponga toda su esperanza completamente en la gracia de Jesucristo ponga toda su esperanza completamente en la gracia de Jesucristo y dice el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús y ahora dice el apóstol Pedro después que hayáis padecido un poco de tiempo que bonito que sabe y él sabía que un poco de tiempo un poco de tiempo todo lo que nos está pasando querido oyente acuérdate es temporal las promesas de Dios son eternas el dolor es temporal y dice un poco padecido un poco dice él mismo Dios el Padre y querido oyente mire nosotros cristianos estamos en peligro de entrar en una forma de religiosidad donde nosotros queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas sabiduría y no va a funcionar y sabes querido oyente toda esa forma que la Biblia le llama religiosidad vino viejo odre viejos eso te cansa es ser religioso y estoy hablando del intento de ser religioso de una forma cristiana sea adventista católico evangélico ortodoxo botista si estás cansado agobiado entonces para un momento porque algo falla acuérdate que la zarza cuando Moisés se acercó la zarza ardía pero no era consumada cuando tú vives con Jesucristo él encendió un fuego en tu vida la presencia y la llama del Espíritu Santo pero ese fuego no te consume no te cansa no te agobia ese fuego te anima te inspira te protege y por eso dice él mismo querido oyente Dios el Padre él mismo le va a ayudar Dios el Padre le va a ayudar Dios el Padre es tan precioso Dios el Padre no se puede imaginar lo amable lo cariñoso lo bueno lo paciente que es impresionante y él mismo os perfeccione él mismo os afirme y es interesante que esa palabra él mismo os perfeccione es la palabra catatirzo y esa palabra catatirzo la encontramos por ejemplo en el Evangelio de Mateo cuando dice la Biblia que pasando de allí dice la Biblia que él vio a dos hermanos que remendaban las redes catatirzo significa cerrar los agujeros que había en esas redes repararlas pero esa palabra catatirzo que también se encuentra en la palabra catirzo significa sentar y nosotros tenemos una palabra en castellano catapulto la gracia de Dios te va a catapultar Dios mismo te va a ayudar ¿cómo? por su gracia porque Dios el Padre todo lo que hace lo hace a través de la gracia y de la verdad Salmo 25 versículo 10 ¿por qué Dios el Padre como dice Salmo 25 versículo 10 todos los caminos del Señor son gracia y verdad ¿por qué Dios el Padre lo hace todo por la gracia y la verdad? la razón es porque la gracia y la verdad no es un concepto no es una teología tampoco un dogma y menos todavía una doctrina la gracia y la verdad son una persona Jesucristo el Hijo de Dios la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo y él dice él mismo os perfeccione el Señor mismo como esas redes usadas la estaba remendando ¿quién sabe dónde Dios tiene que remendar algo en tu vida en tu carácter en tu alma en tu corazón dice él mismo él mismo Dios mismo él los perfecciona él te afirme esterizo el mismo te afirme él te va a dar la firmeza para esta vida impresionante y confirma esterizo esa palabra confirmar Dios el Padre por su gracia te va a perfeccionar catatizo afirmar esterizo y dice fortalecer es una palabra tan interesante porque normalmente la palabra para fuerza nosotros que conocemos el Nuevo Testamento cuando uno lee la Biblia sabemos que una de las palabras es por ejemplo Isios la fuerza del cuerpo Dynames la fuerza de la dinámica Kratos la fuerza de la resurrección y Energes la fuerza de la energía energía pero esta palabra fortalecer es una palabra que describe la fuerza interior ¿por qué? porque Energes energía te da la energía para funcionar para funcionar para funcionar Dynames para actuar Kratos para vencer y Sios para estar fuerte y firme pero esta esta palabra en griego es para fuerza te da una fuerza interior que aunque nadie crea en ti tú crees en ti tú crees en ti porque sabes quién te llamó y a qué te llamó la gracia de Dios te perfecciona te afirma te fortalece y te establece te establece esa es la palabra que se usaba para el fundamento poner un fundamento queridos el poder de la gracia de Jesucristo y no tenemos idea lo que la gracia de Jesucristo puede lo que la ley era para los judíos es la gracia para los cristianos y lo que era Moisés para los judíos es para nosotros Jesucristo y el Espíritu Santo queridos la gracia de Jesucristo es omnipotente le prometo de todo corazón desconozco la situación desconozco en qué situación está pero querido oyente en 1 Pedro 1 13 dice pongan toda su esperanza completamente en la gracia y en Romanos 4 versículo 16 dice algo interesante dice es por fe que es por gracia es la fe que desata la gracia la gracia nos regala la fe y una vez cuando recibimos esa fe entonces el Señor espera de nosotros que andemos por fe como dice Hebreos 11 versículo 6 los que se acercan a Dios tienen que creer que Él es y tienen que creer que Dios recompensa a los que le buscan querido oyente le prometo una cosa no sé qué situación está pero se lo prometo de todo corazón la verdad no soy yo el que lo promete sino la Biblia pero le digo de todo corazón si usted pone toda su esperanza completamente en la gracia de Jesucristo si usted le pide a Jesucristo que demuestre su gracia y que la haga libre de esa religión de esas formas como dice el profeta Isaías y Mateo 15 en vano me adoran en vano lo hacen porque lo que hacen son mandamientos del ser humano querido oyente la única forma de vivir con Jesucristo es vivir en la gracia esa gracia que te perfecciona te afirma te fortalezca te ayuda te establece y que te permite recibir la recompensa de todo querido oyente pon por favor toda tu confianza en la gracia de Jesucristo pídele a Jesucristo que él demuestre su gracia que él te arrame su gracia que él demuestre el poder de su gracia en su situación esa multiforme gracia como dice primera carta de Pedro capítulo 4 10 la multiforme gracia y le prometo una cosa querido oyente si está cansado agobiado en lo más profundo de una depresión en el lugar más oscuro de su alma que se puede imaginar si usted clama el nombre de Jesucristo Dios el Padre personalmente él le va a perfeccionar a firmar a fortalecer y a establecer ponga toda su confianza en Jesucristo y en su gracia yo sé que hay muchas personas que con buen corazón buscan en cualquiera forma de religión buscan lo que sólo la gracia le puede dar pongan toda su confianza y toda su esperanza completamente en la gracia de Jesucristo pídele al Señor que él venga a su familia porque hay una pregunta en este día querido oyente hoy en este día la pregunta es esta la pregunta no es cuál es la verdadera religión la pregunta no es quién tiene razón o no la pregunta es quién me puede ayudar quién me puede huir quién conoce el dolor de mi corazón y le quiero decir lo que dice la Biblia que todas esas estatuas tienen ojos y no ven oídos y no oyen manos y no tocan piel y no andan pero hay alguien que dijo clama a mí y yo te responderé pídele ahora en el nombre de Jesucristo al único Dios que existe que le conoce que le ama que le aprecia y que le va a ayudar al Padre a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo porque la pregunta hoy en este día no es qué es teológicamente filosóficamente correcto la pregunta es esta puede Dios ayudarme hoy y le prometo una cosa que si usted le pide hoy al Señor ayuda él conociéndole como nadie le conoce usted verá como él le va a ayudar algunos dirán pero pastor yo no soy cristiano quiero decirte una cosa su gracia su gracia su gracia dice la Biblia se apareció a todo ser humano confía en Jesucristo él es el único salvador y si quiere hoy porque la pregunta no es qué es la gracia pregunta la única pregunta que importa en este día es qué puede hacer la gracia de Jesucristo hoy en mi vida y le prometo una cosa el Dios de toda gracia el Padre de Jesucristo él por su amor su cariño su aprecio que le tiene si usted le pide a él que él demuestre su gracia usted verá la gracia en su vida en su matrimonio en su corazón en su alma en su casa en su familia en su trabajo en su entorno porque para Dios nada es imposible y si quiere experimentar su gracia le invito a que ore conmigo ahora de lo profundo de su corazón y di conmigo querido oyente querido Padre Dios eterno Padre de Jesucristo Dios de toda gracia te pido que me ayudes te pido Jesucristo te muestra tu gracia por favor te muestra tu gracia te muestra tu gracia ven con tu gracia a mi vida a mi familia a mi casa y te doy la gracia Jesucristo que tú vas a demostrar tu gracia en mi vida gracias Jesucristo amén de tu gracia tu gracia de tu gracia tu gracia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.